Y la cosa suenaarrá Y la cosa suenaarrá Y la cosa suenaarrá Gracias por ver el video. 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 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, go! 4, 2, 1, go! 4, 2, 1, go! 4, 2, 1, go! 5, 2, 1, go! 5, 2, 1, go! 5, 2, 1, go! 5, 2, 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 go! 6, 2, go! 6, 3, go! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!